Música Música ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo naranja, colo naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo rosa, colo rosa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo oliva, colo oliva ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Como te va Colo negra, colo negra ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo gris, colo gris ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde estás? Colo blanco, colo blanco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Wow! Colo rojo, colo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo verde, colo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo azul, colo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Colo marisla, colo marisla ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Oh, Naranjka, Polo, Naranjka ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¡Aкуla! ¡B-B-B! ¡Baba!